Bueno, vamos a ver un tape, me ponen así grande, vamos a ver un tape de Casado Jónico. Quiero decirles esto, ayer vino la cotorra, pero en realidad no vino la cotorra, vino quien está dentro de la cotorra. Roberto. Porque Roberto te trae las empanadas, no solamente la reemplaza Julieta cuando está con vómitos, con náuseas y con bajas de presión, sino que también viene el teatro con una camarita y me hace nota a mí y a todo el mundo. Un genio total. Y se queda en la salida a esperarme, mi amor. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasaba anoche y después les cuento una anécdota muy graciosa de anoche. Vamos. ¡Papucho! ¡Cafecito! ¡Pedazos de mierda! ¡Cafecito de venir! ¡Papucho! Somos los argentinos. En casa tenemos a Paola y a Coqui, los dos. ¿Con qué personaje de la serie se identifica? No, con Argento, con el papá. Porque soy más o menos parecidito, creo. ¿Y dónde está su moni Argento? ¿Ah? Ahí, acá está. ¡Ahí! 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 Como la monica Argento. ¡Re monito! Todo el día cantando y bailando, ya mi hija no me aguanta más. ¡Una, suficiada! Definitivamente he contado la, sí, sí, sí. Y Pedro o Coqui. ¡Ay, ahí está Coqui! Un poco con moni, por lo aparato. ¡Atención al lujo! ¡Con moni, con moni! ¡Mortadela, mortadela, mortadela! ¡Aprendí a llorar! ¡Aprendí a llorar! ¿Qué pasa para ellos? ¡Aprendí a llorar! ¡Aprendí a llorar! Me parece que se me corrió todo por... ¿Llorá? ¡Lloré! O sea, lloré. Una vez no la pasé, pero muy, muy bien. Acá yo le gritaba... ¡Que se me va! No, no, pero muy, muy bueno, la verdad. ¿Y cómo la ves que a moni? Moni Argento. Moni te amo. Sos mi vida. Moni te amo. Espectacular. Hay una química impresionante. No se pierde. Lloramos toda, toda la hora. Espectacular. Moni la rompe. Todos queremos cantar como ella. Queremos aprender a cantar como ella. Bueno, como ver la tele, no sé. La verdad que ellos están iguales. Nos emocionamos cuando arrancó. No, no. La verdad que es una bendición. Es una fiesta todos los días. La gente se emociona. Nosotros no somos... No me escondes más. Te voy a contar una intimidad. O sea, hay muchas tintadas y yo me escondo atrás de la peluca de Florencia. Es una compañera de oro. Creo que recién ahora estamos cayendo de lo que significa casados. Era hasta cuarta pata que cuando grabamos los programas teníamos 70 reidores, pero acá se multiplican por 2.500, 3.000 por función. Es una cosa impresionante. Está intacta, es una genia, una gran compañera. Es un animal, una guerrera de trabajo. Es una gran remadora. Yo sigo el otro remo del otro lado del bote. Que salgo a jugar, que es lo que más me divierte con Moni. Es como un personaje que me hace sacar la clown que tengo adentro y eso me hace bien. Lo que para nosotros era la clac, o sea, la risa que nosotros teníamos que eran reidores, pagos, ahora la tenemos en vivo. Y multiplicada por 2.500 personas, imagínate lo que es. Así que una hermosura. Bueno, acá vinimos para ser testigos si realmente la gente te quiere o no te quiere. A ver si la gente te espera afuera o no te espera afuera. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Ay, qué miedo, dale. La gente se va a contar. Ay, qué miedo, dale. Flores, flores, flores. Flores, flores. Por favor, ahora paso, por favor. Ahora paso, por favor. Bueno, Flor, era verdad. ¿Viste? No mentiras, no mentiras. Bueno, chau. Bueno, juro. No, tremendo, es tremendo la cantidad de gente que había. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Impresionante!